Música ¿Cuantos quisieran acompañarme en esta ocasión a leer la palabra de Dios? ¿Habéis traído vuestra Biblia? Sí, sí Oh, perfecto, está aquí el texto Vamos a leer juntos ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas 15, 1 al 15 Tu hijo Un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece Y presten atención a eso que dice Y les, les, les repartió ¿A cuántos? A dos A los dos, a veces leemos el texto y no nos damos cuenta de ese pronombre En forma nominal que dice les Les, no solamente le dio al menor Dice, les repartió la hacienda Es un énfasis que tenemos que prestar atención Y no muchos días después Juntándolo todo El menor Partió lejos A una provincia Apartada Y allí Desperdició su hacienda Viviendo Perdidamente El griego Dice en su original Como si estuviese loco Eso es lo que dice la expresión en original griego Y cuando todo lo hubo malgastado Despilfarrado Acabado Vino una grande hambre en aquella provincia Y comenzó ¿Le qué? A faltar La compañía El alimento Etcétera Y se fue Y llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda ¿Para qué? Apacentase Los puertos Cerdos Cochinos O marranos ¿Estamos correctos? Cerdos Cochinos O marranos Y ahí dice puertos Y como quiere es malo Es malo como quiera Porque el cerdo El cochino O el marranos Siempre es sucio Y es un símbolo de pecado Hoy vamos a entender Parte de esa parábola Vamos a empezar entonces A decir algunas cosas Antes de ver Todo lo que tiene el powerpoint Como día y noche No todo lo que uno presenta En el powerpoint Es lo que va a decir Porque el Espíritu Santo Impresiona ideas Que a lo mejor no están En el powerpoint Trae a la memoria Ilustraciones Que a lo mejor No contempló Por eso un sermón Se puede predicar Cuatro y cinco veces Y no siempre sale igual Yo aprendí una vez Con un amigo Que me decía Cuando te venga La inspiración Escribe Porque la inspiración No llega dos veces Con la misma fuerza Y cuando tengas Una oportunidad Decía un escritor Pensador romano Tómala Tómala Del único pelo Que tiene La oportunidad Porque cuando regrese Viene Sin pelo Y con vaselina Está bonito eso ¿Verdad? Las oportunidades Hay que Tomarlas Agarrarlas De una vez Porque No sabemos Cuando la vamos a perder Antes de analizar Todo el texto Déjenme decirles Algunas Informaciones Como se diría De exégesis De interpretación De quien fue Lucas Por que escribió Este evangelio Que otro libro Escribió Que carrera tenía Que hacía De donde era Por que se juntó Con Pablo Por que fue el médico De cabecera de Pablo Esas informaciones Son importantes Para entender La razón de ser Del capítulo 15 Y que habla Del capítulo 15 Y por que Jesús usó Una parábola Para ilustrar Cosas Espirituales Con elementos Naturales Comencemos Por el nombre El nombre De Lucas San Lucas Como suele Decirse En la versión De la iglesia Popular Lo vemos Así pequeñito Pero el nombre De Lucas Era más largo Tenía dos Palabras En griego Una era Luque Y la otra Era Genes Dos términos Luque Quiere decir Luz Alumbramiento Iluminación Y Genes Quiere decir Nacido Para Combinado Todo El nombre De Lucas Significa Nacido Para Iluminación Nacido Para Alumbrar Hijo Hijo De la Luz Así es Que cuando Usted Tenga Una persona Que le digan Lucas Le están Diciendo Un nombre Extraordinario Porque los Nombres Para los Griegos Para los Romanos Para los Hebreos Para los Árabes Siempre Tienen Un Significado No es Solamente Por decir José Y decimos El nombre De José O Yosef Sacado Del hebreo Significa El que Añade Bendición El nombre Suyo Hermano José El que Añade Bendición Rafael El que Ha sido Sanado O curado Por Dios Daniel El que Es juez Para Dios Juan Misericordia Es de Yahweh O de Jehová En el caso Del nombre Mío Darío Persa Significa El que Trae Prosperidad Cada Nombre Tiene Un Significo Y Lucas Justamente Quiere Decir Nacido Para Iluminar Para Alumbrar O Hijo De La Luz Donde Nació Lucas Estuve Investigando Algunas Informaciones Distintas Fuentes Y dice Que Lucas Nació Donde Hoy Está El País De Siria Me Quedé Sorprendido Cuando Vi La Película De La Vida De Abraham Que Abraham Salió De Ur de Los Caldeos Y Ur de Los Caldeos Es Siria Hoy Y Desde Siria Hasta Palestina Hay Por Encima De 1200 1300 Villas De Recorrido Y Esa Gente Hizo Ese Recorrido Normalmente A pie Cruzando Hasta Descierto Lucas Nació En Antioquia Fue El lugar Donde se le dio A los Seguidores De Jesús Del Camino Como se le Decía El Nombre De Cristianos Hay Una Antioquia Pero En Turquía Y Hay Una Antioquia Pero En Colombia Hay Gente Aquí De Colombia Si Estoy Correcto Hay Antioquia En Colombia Nunca Ponen Acento Los Colombianos Pero Para La Gente De Turquía Y De Siria Si Existe Antioquia Así Es Que Lucas Nació De Origen Griego Por Eso Su Nombre Es Griego Y Ese Nombre De Lucas Aparece En La Historia Lucas Aparece Como Hijo De Esclavos Y No Era Fácil Para Una Persona Que Es Hijo De Esclavos Estudiar La Medicina Siempre La Carrera De Medicina Ha Sido Una Carrera Barata O Costosa Costosa Very Expensive Career Medicine Is Very Expensive Everywhere You go Do Semana De Country Resulta Entonces Que A A Él Le Permitieron Estudiar Siendo Hijo De Esclavos Ahí En el Área De Antioquia Y con La Civilización Griega Más La Influencia Romana Lucas Se Hijo Médico Las Investigaciones Dicen Que La Carrera La Línea Que Más Le Entusiasmó De La Medicina Siempre Ha Habido Especialidades Fue La Especialidad De La Cirugía Así Es Que Lucas Era Un Physician Surgeon Un Médico Como Cirujano Estudió Fuera De Ser Un Médico Cirujano A Él Le Gustaba Mucho Pintar Y Desarrolló El Arte De La Pintura La Gente De La Iglesia Ortodoxa Tienen Algunos Cuadros Que Se Cree Que Los Pintó Lucas Y Dentro De Esos Cuadros Está La Imagen De María Como La Imagen De Jesús Posiblemente La Figura De Pablo Era Pintor Por Encima De Tener La Destreza De Pintar También Tenía La Destreza De Escribir Como Como Hacen Los Periodistas Oye Una Noticia Escucha Una Información Y Van A Buscar La Información Lucas Hizo Eso Miso Dentro Del Ejército Dentro De Los Estamentos Del Imperio Romano Había Un Hombre Que Significa Su Nombre El Que Ama Dios Y Le Dan El Nombre De Teófilo Por eso Cuando Él Describe Dice Mi Querido Mi Amado Teófilo Se Lo Dedica A Ese Posiblemente Oficial Del Imperio Romano Tanto El Libro Del Evangelio De Lucas Como El Libro De Los Hechos Los Dos Los Escribió Él Lucas Tuvo La Oportunidad De Conocer A Los Apóstoles Pero Hizo Una Amistad Profunda Con El Apóstol San Pablo Fue Su Médico De Cabecera Porque Se Calcula Que Aproximadamente Cuando A Pablo Le Venían Algunos Posibles Ataques De Asma Lucas Era El Médico Que Con Hierbas Le Ayudaba A Mejorar Su Situación De Asma Viajó A Distintos Lugares Y En El Segundo Viaje Conoció Al Apóstol San Pablo Se Hicieron Grandes Amigos Cuando La Médico De Dejó A Pablo Solo Dice Pablo En Gálatas 4 14 Solo Lucas El Médico Amado Está Conmigo Es Algo Extraordinario Que Dios Haya Escogido Un Hombre No Hebreo Es Algo Interesante Lucas Es El Único Escritor En La Biblia Que No Es Hebreo Pero Escribe Un Evangelio Así Es Que No Es Un Accidente Que Dios Haya Escogido Un Hombre De Una Capacidad Tan Gran Normalmente Las Personas Que Vivían En La Época De Jesús Tendían A Ser Normalmente Bilingües O Trilingües La Gente Se Sorprende De Que Por Ejemplo Pablo Podía Hablar Arameo Hebreo Griego Y Latín Los Apóstoles Normalmente Hablaban Arameo Hebreo Y Latín O Griego Así Es Que Era Normal Que Una Persona Fuese Bilingüe O Trilingüe Y Hoy Día La Gente Se Sorprende Con Los Bilingües O Con El Caso Mío Que Soy Trilingüe Y Que Puedo Leer Por La Gracia De Dios Tres Idiomas Más Leer Y Entender Dios Nos Ha Hecho Nos Con Un Cerebro Para Aprender Idiomas No Un Idioma ¿Cuánto Dicen Amén? Praise The Lord Because You Have To Understand Different Languages Yeah That's The Truth Entonces Lucas Escribe El Evangelio Para Resaltar ¿Se acuerdan que yo dije anoche que Que hacía El evangelista Mateo Resaltaba que La realeza De Jesús Lucas Exalta Lo que es La compasión De Jesús Y su Humanidad Por eso cuando habla Lucas Habla en términos Médicos Dicen Dicen Historiadores Que el relato De él Es una Verdaderamente Pieza De historia El relato Del evangelio De Lucas Algo Interesante De la vida De Lucas Vivió Aproximadamente 84 Años Y Desafortunadamente Nunca se Casó Si Digo Desafortunadamente Porque pudo haber Tenido familia Pero nunca se Casó Se dedicó Prácticamente A curar Personas Enfermas A predicar Y a escribir Así es que Ya tenemos un cuadro General Para entender Que este evangelio Narra la vida De Jesús En su humanidad Y en su compasión Hacia los Pecadores Ese es el evangelio Según San Lucas Y de ese evangelio Hemos escogido ¿Cuál capítulo? El capítulo 15 Que habla de Cosas ¿Qué tenemos? Los dos hermanos Los dos hermanos Justamente Gracias Hemos escogido Hablar De una parte Que tiene que ver Con dos personas Primero El capítulo Tiene que ver Con la pérdida De una oveja Tiene que ver Con la pérdida De una moneda Pero nosotros Vamos a centralizar Solamente Hoy Con La parábola De los dos hijos Perdidos Con solamente Ese capítulo Podemos dar Una semana De oración Analizando Cada parábola Ahora Ya que menciona La palabra Parábola Es bueno Que les diga Que significa El término Parábola Porque a veces La vemos Ahí en la Biblia Y decimos ¿Qué significa Parábola? El término Parábola Viene de dos Términos De dos palabras Griegas Parabolén Que significa Poner cosas Juntas Paralelas O al lado Una de la otra Según se describe Literalmente En forma literaria En forma de literatura O gramaticalmente O diríamos En forma semántica Por el significado Una parábola Es como un espejo De la realidad Pero no la realidad Misma La parábola Toma Cosas Elementos Naturales Para ilustrar Verdades Espirituales Repito ¿Qué hace la parábola? Toma Elementos Naturales Para ilustrar Verdades ¿Cómo? Espirituales Es un espejo De la realidad Pero no la realidad Misma Y como hoy Vamos a estudiar Una parábola Esa parábola Se llama La parábola Del hijo pródigo Pero yo he entendido Que no solamente Hay un hijo pródigo Sino que hay dos Y hoy estuve mirando Los significados Que da El diccionario Tanto el Webster Como dan los diccionarios De habla francesa De habla inglés Normalmente Es de habla castellana La palabra Pródigo Significa Que gasta mucho Que desperdicia Que arruina La fortuna Es como dicen Los españoles Los abuelos Hacen la fortuna Los hijos La mantienen Pero los nietos La dilapidan Repito Los padres Hacen la Los hijos La mantienen Pero los nietos La dilapidan Y un escritor Gracioso Y de los más famosos De España Miguel de Cervantes Savera Decía El que recibe Lo que no merece Pocas veces Lo agradece Y en lo que nada Nos cuesta ¿Qué le hacemos? Hagamos Fiesta Hagamosle fiesta Hay que valorar Las cosas Eso va a suceder En esta parábola Vamos a analizar Lo que son Los símbolos Y significados De esta parábola De los dos hijos Perdidos Comenzamos Con los dos hijos Los dos hijos Son dos elementos Simbólicos Que no solamente Son literales ¿Por qué Jesús Utilizó esta parábola? Es que Jesús Estaba hablando A sus discípulos Y también Al pueblo de Israel Y estaba hablando También para nosotros Hoy día Cuando una parábola Una expresión bíblica Se describe ahora Tiene un contexto En este momento Pero cuando Esa misma verdad Se proyecta Hacia el porvenir Tiene lo que se llama El sentido Escatológico ¿Repito la palabra? ¿La repiten conmigo? Escatológico ¿Qué significa? Que se proyecta Al porvenir O el futuro Esta Es una Parábola también Escatológica Fue para la época De Jesús Para sus discípulos Para los que estaban ahí Para la audiencia Escriba Fariseos Gentiles Etcétera Etcétera Pero también Es para nosotros Hoy día ¿Tiene sentido cómo? Escatológico ¿Puede ser? Que una persona Esté perdida Dentro de su misma casa O esté perdida Dentro de la iglesia Pero hay muchos Que están fuera Y están perdidos Quizás los de afuera Se dan cuenta Pero muchos de adentro No se dan cuenta Que están perdidos Suena duro eso ¿Verdad? ¿Cómo lo perciben? Medio atrevido ¿Verdad? Pero vamos a ver Que en sí Eso sucedió Los dos hijos Es una clasificación ¿De qué? De la humanidad Eso se está hablando Para tener una idea General De los seres humanos Diríamos Como Caín y Abel Y el mundo Todavía Tiene Caínes y Abeles ¿Quiénes son los Caínes? Toda la gente Grosera Criminal Desobediente Que no quiere Saber de Dios Que odia Lo bueno Que quiere el mal Que asesina A su hermano Esos son los Caínes Todavía hay Caínes Y los Abeles Son los que ofrendan A Dios Siguen su justicia Obedecen a Dios Entonces el mundo Todavía está clasificado En Caínes y Abeles Oh perfecto Adelante Vamos a tener Interpretación We're going to have Some interpreted Sermos today Ok That sounds Much better now Los dos hijos Representa La clasificación De la humanidad The two sons Of the parable Represents The humanity Ya La herencia Tiene que ver Con los bienes Materiales El evangelio Y nuestras capacidades The inherit The inherit The inherit The wealth The wealth And the goods Like them It means the material Of what you have today Gran hambre Quiere decir Una extrema necesidad Becumber Means Extreme Necesidad Les repartió Los bienes He divided The goods Les dije Al principio Que tomasen En cuenta Less I told you To begin To take Less Yeah Like them It's like them Yes He showed The good With everyone Yes Equidad O justicia Del padre Equality And justice Of the father Cuando los padres Divide la herencia When the father Divide They inherit No es un poquito Más Para aquel Un poquito Menos Para el otro It's not less Or more Para todos Iguales It's equal Todos son hijos They're all sons And daughters El padre Era justo The father Was a just father Lejos Una expresión fuerte Far It's a very strong Expression Sin Cristo Without Christ Mucha gente Está afuera Está lejos A lot of people Are without Christ Very far away Y lo peor Es estar lejos En forma anímica En el espíritu And worth it Being without Christ Being without the spirit Cuando una gente Por ejemplo Está dentro De la multitud When somebody When a person Is with the most Or two Pero se siente sola But sometimes Feels by itself Esa persona Está lejos That person Is far away Está lejos Sin la gracia De Dios Without the grace Of God Sin que nadie Me pueda controlar Nobody can control Me Muchos jóvenes A lot of young people Se van lejos They go far away Para no seguir reglas So they don't have To follow any rules Para hacer lo que quieran To do whatever they want Donde nadie me pueda controlar No, nobody can control Donde nadie me diga No, tienen que hacer esto That you don't have to do this Para hacer lo que yo quiera To do whatever I want Eso hacen muchos jóvenes A lot of young people do that Pero al final But at the end Ellos cultivan They They cultivate La siembra que han hecho They reap what they sow Unfortunadamente Unfortunadamente Desafortunadamente Seguimos Analizando un poquito más Vamos a hablar aquí De los We're going to keep Analizando un poquito más ¿Se acuerdan de ¿Qué dije? ¿Cuál palabra utilicé Para cerdos? ¿Uercos? Marranos Marranos Pigs Cochinos It's the same thing It's the same thing They have Bad smell Tienen un olor Horrible Huele mal And smell bad Y aparte de eso La comida Es dañina And the food And they're also Contaminated Porque Cuando usted Hierve La carne de cerdo When you boil The meat of Pork No importa que sean 800 grados de calor No matter if you Cook it 800 degrees Todavía la triquina Está allí The bacteria Is still there Y usted se la come And you eat it En una ocasión Yo hice una Ilustración sucia And one occasion I did a very small Illustration Very very Illustration Very very Illustration Yeah Yo les dije A una señora Mire I told a lady Cuando yo era Pequeño When I was small Y mi abuela Quería a cerdos And my grandma Used to Raise the pigs Yo solía Orinarme I used to Pee Urinate Yeah En donde estaban Los cerdos Escupía Traía excremento Ratones podridos Y lo echaba allí Y los cerdos Se lo comían Que estaba comiendo La gente Después se comía El cerdo Y Isaías dice Que el que come cerdo Come ratón Eat mice Y biológica Y científicamente Se demuestra Que es así Scientific and biológica It's the truth Gracias a Dios Que no lo he tocado Ni lo he comido Thanks to God Eat it or touch it Y tengo aproximadamente 34 años Que no como carne And I have 34 years I don't eat meat See my face Ve mi cara Como cuantos años Piensa How old you think I am Cuantos señorita 20 o 20 years old No 20 years old Oh no So young How old do you think I am 50 52 61 61 Almost 61 Casi 61 See my face Strong Stim down And handsome At the same time Ok Esos son los cerdos Señal de que Those are the pits There's a Suciedad Of dirtiness Fatidez Smell Bad smell Fatidez Mal olor Pecado And sin Dice Mejor vestido Best dress La palabra Que se usa En original griego The word I use in the Greek Se dice Estole Estole Quiere decir Vestimenta real O de reyes It means Royal dress Royal dress Yes Y cuando le colocaron El mejor vestido Es un símbolo De la justicia De Cristo Que cubre al pecador Es el atuendo Para príncipes Y como Jesús es rey Yo soy príncipe Del rey de reyes Y señor de señores How many say Amen Can you say Hallelujah Praise the Lord No te dice Buen It's in French Our God is good Oui oui Oh Se bom Para mi Es la bata real Significa eso El anillo The ring Quiere decir El elemento de poder Para sellar documentos Y para hacer transacciones Es como decir hoy Si yo abro mi cartera Quizás Una tarjeta como esta Para sacar dinero Para pagar Para recibir dinero Y para hacer Mis transacciones No había ese tipo De cosas Pero ahora Tenemos esto Ellos tenían el anillo Así es que Cuando ustedes Le daban el anillo Le estaban dando El poder Se acuerdan El caso de Amán Cuando recibió El anillo Que firmó El decreto Para eliminar A los judíos El anillo Es un símbolo De poder Se acuerdan De José Cuando José Recibe el anillo Del faraón Estaba recibiendo El poder O sea Que este muchacho Recibió poder En toda la extensión De la palabra Tenía poder Económico Poder político Y tenía Buenos amigos Entre comillas Y he had Good friends Cuando usted Tiene mucho dinero Cuando usted Tiene muchos amigos You have a lot of friends Cuando se ve el dinero When the money's gone Bye bye friends Adiós a los amigos O robamos a mí Adiós mis amigos Goodbye friends Se van los amigos Y eso le pasó A este muchacho Venlo He's talking to a young man In the parallel Me imagino Que perdió el anillo That he lost the ring Quien sabe Si lo colocó En una casa de empeño Maybe he sold the ring Y no pudo pagar Los intereses Perdió el anillo And he lost the ring Como mucha gente Recibe propiedades A lot of people You know Receive properties Me recuerdo la experiencia De Alejandro El grande Magno I remember The story Of Alexander the Great Cuando estaba tomando Posesión When he was taking Posesión Filippo su padre To his father Filippo Yeah Le estaba diciendo Alejandro Este es tu poder Que te entrego hoy Para que sea Rey de Grecia Cuando Él recibe el poder Él tuvo que pronunciar Un discurso Y él dijo Agradezco a mi padre Que me hace heredar El trono Pero le agradezco A mi maestro Aristóteles Que me ha enseñado Administrarlo O gobernarlo Cuando usted recibe El poder O una herencia Y usted no sabe Administrarlo Es como si le diesen Una pistola Y le dicen Suicídate Porque usted no sabe Administrarlo Y hay mucha gente Que recibe poder Y al final Lo pierde todo No saben administrar A gente que no saben Administrar Ni lo que tienen Ni ellos mismos Se saben administrar Ni su tiempo Ni sus capacidades Ni sus energías Ni sus energías Y arruinan En la juventud Todo lo que puede ser La señal de su vejez O el potencial De su vejez Hacen de su juventud Una ruina Cuando son adultos ¿Qué van a hacer? Un problema Para ellos mismos Para la familia Y para la sociedad El calzado Es un elemento De protección Si usted no está Cazado Tiene problemas Y es el ajuste Para la locomoción Para moverse Se acuerdan Por ejemplo En el caso De Aquiles En Grecia En el caso Del ejército Trollano ¿Se acuerdan? Del caballo de Troya Cuando por Elena Hubo la pelea Que trajo Guerra Por muchos años Y este mismo Homero Que era ciego Escribió La Ilíada Y la Odisea ¿Se acuerdan De estos libros? ¿Cómo fue Que mataron Aquiles? ¿Se acuerdan? Una flecha Una flecha En el talón Pero no tenía Calzado Ese es el problema Así es que El calzado Es una señal De protección Y no sé Si ustedes Se acuerdan También Cuando el presidente Nikita Khrushchev De Rusia En una ocasión Estaba en una reunión De políticos Era una reunión Internacional Y él se quitó El calzado Y comenzó A dar golpes Y a gritar Eso es una señal En esos países Cuando una persona Se quita el calzado Y golpea Señal de Furia Es señal De protesta Y es como De agresión Y no hace Mucho tiempo Un periodista En newspaper ¿Se acuerdan? Cuando el presidente Clinton era presidente Bush El papá O el hijo En este caso El hijo Que ese periodista Se quitó el calzado ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y que el presidente Bush Apenas hizo así Y el calzado Voló Cerquita Le pasó cerca ¿Verdad? Eso es una señal De protesta En esos países Como Pakistán Irán Y demás El calzado Es una señal De mucha importancia Cuando una persona Por ejemplo La despide De su trabajo Y se siente Enojado Por la despedida Ata los cordones Se lo coloca Aquí en el cuello Comienza a caminar En los calcetines Y se va a la casa Y se va a la casa Y se va a la casa Una señal también De lo que es el calzado ¿Qué es el calzado? Yeah What does the meaning Of this human Descubrimos algo ¿Verdad que son? We discovered something today Gloria a Dios Vamos a analizar El becerro gordo ¿Qué significa el becerro gordo? El becerro gordo Pero este caso No es un becerro Para adorar Es un becerro Para hacer fiesta Y es en realidad Lo mejor Que se tiene Dentro del ganado Cuando uno recibe Invitados Uno busca Lo mejor Perfuma la casa Se pone Mejor a tu vendo Prepara la mesa La mejor comida Coloca los mejores platos Los vasos Las servilletas Los utensilios Le pasa Vacuum A las alfombras Revisa las cortinas Limpia todo Yo me imagino Que el padre Hizo lo mismo Para recibir A ese hijo Que había pasado años Perdido Lo mismo hace Dios Cuando nos reciba A nosotros Pecadores Arrepentidos ¿Qué fiesta Se hace En el cielo Cuando reciba Un pecador Que se arrepiente Y ese muchacho Estuvo fuera ¿Se acuerdan Que yo dije Que el cerdo Lleve Voy a contar La experiencia Que me ocurrió Cuando era Maestro En una escuela Técnica Yo salí con un grupo De muchachos Que estudiaban Agronomía I went With a bunch Of my students That study Agronomy Iba a hacer Iba a hacer Un experimento En una finca In a farm Y resultó Que pasamos Horas En aquel lugar It resulted That we were there For hours Como maestro Yo fui Bien Ataviado As a teacher I went Well dressed Como Con corbata Mi maletín With a bag Buenos zapatos Good shoes Chévere Everything good Resultó Que cuando salimos En la tarde Yo olí mi ropa I smell my clothes Estábamos ya En el autobús Íbamos en el camino We were on the way Back to the school Y mi nariz And my nose Tenía todo Had everything Sobre el olor De la pocilga Even the smell Of Pocilga Is the place Where the pigs Are eating Or the pigs Are eating Y cuando llegué A mi casa And when I got home Me dice What My wife says To me What Y eres sacerdo You smell like pig Horas después Hours later Yo tomé toda mi ropa I took all my clothes Busqué detergente I looked at detergente Lo eché allí Por dos días For two days Me di un baño I took a long shower Desde la cabeza From the head Hasta los pies Con detergente With detergente Y después Me hacé bien Y después me hacé bien Me puse desodorante Me perfumé Y I put a lot of cologne Le dije a mi esposa Ahora me puedes oler Now you can smell me That's my wife Por días Estuvo esa ropa allí For days Y justamente Este muchacho Venía con ese olor Porque ese fue Su último trabajo Para el judío Un cerdo Vergar con un cerdo Era una ofensa El judío no se atrevía Ni siquiera A tocar un cerdo Según su costura Me imagino Que el muchacho Vino Roto Sucio Dirty Flaco Thin Con hambre Hunger A lo mejor No caminaba muy derecho He couldn't even walk straight Pero el padre Lo sabía distinguir Y cuando lo vio A lo lejos When he saw him far away Dijo no importa como venga No matter how you come Es mi hijo That's my son Y Dios hace lo mismo And God does the same thing El pecado nos ensucia The sin Dirty us Nos destruye Destroy us Hace de nosotros Hace de nosotros H-U-P Everything bad He hecho una porquería H-U-P He hecho una porquería Y Dios Nos recibe Y nos restaura Y nos reintegra A la familia Del cielo Y nos dice Bienvenido Eres mi hijo Me abraza Me besa Y me integra De nuevo a su familia Y me perdona Que Dios tan grande Tenemos Dicen amen a esto Ok Resulta Que dentro de la familia Se acuerdan Que el padre Les repartió Los bienes Se les No dijo Les Les ¿Se acuerdan del texto? Que a veces lo olvidamos Que hizo el hijo mayor Con lo que tenía Hay gente Vamos a ver Del otro lado De la moneda Hay gente Que tiene Vienes Y a veces pasa hambre Tengo una cuñada Que para no sacar De sus ahorros Prefiere pasar hambre Y no comprar Lo que necesita Eso se llama Locura Y that's called Craziness Si usted tiene algo Disfrútenlo Enjoy it Porque usted vino Cuando se va You don't know When you're going to go Si o no Yes or no Y se acuerdan Que los padres Hacen la fortuna Los hijos la mantienen Y los nietos La dilapidan Y el que no recibe Lo que no merece Pocas veces Lo agradece He says thank you He said thank you Noten que ese hijo Mayor Estaba allí Tenía los bienes No lo disfrutaba He didn't enjoy it Posiblemente era Maybe it was a little Hard to spend on money What is this Maceta Maceta Que significa eso De maceta Stingy no Stingy Tacaño Codo duro Y a lo mejor No quería gastar Lo que había recibido Maybe he didn't want To spend one His father gave Y dice el padre Que no me da Ni siquiera un becerrito Para disfrutarlo Con mis amigos Pero lo tenía todo That he didn't even Give me a big cow To Wow Hay gente Que se cohibe De usar el reloj Para evitar dar la hora There's people That don't seem to That For me it's so much To me so much So they won't get the time Son hasta si There's people like that Y algunos salen Con un palillo And so we come With a toothpick Diciendo que comieron That they ate Y como dijo Daniel Santos En Puerto Rico No han visto a Linda Conocen La expresión No ha visto a Linda En Puerto Rico Significa No ha comido Son unos hipócritas Actores y actrices Actors and actors Son sinceros Porque tienen cera Y el son los Derrite Y ya se descubre todo Tienen guaxis Exactamente Muy bien Entonces este muchacho Miren lo que dice Look what he says Al papá le dice Este es tu hijo This is your son Y él ni siquiera dijo Este es mi hermano He didn't even say This is my brother Es una expresión De desprecio That's an expression That he didn't like His brother Es como si Mi sobrino Freddy My nephew Freddy Le dijera Esta tu hija A su madre This is your daughter To his mother En lugar de decirle Mi hermana Instead of saying This is my sister Entiende la expresión That's an expression Cada vez que usamos Este Every time we use This Esa forma Demonstrativa Estamos Expresando Desprecio We're expressing Non-sentence You see Esta Muchacha Esto es feo This girl Entonces este hermano Está Expresando Desprecio Desde en contra Su hermano Mira Desperdició todo Y ahora viene Ahora yo pregunto He's been everything Now he comes El desperdició Los bienes De el O de su padre De su padre No de su hermano Or his fortune Entonces Como le dijo Jesús Eso no es Cuenta tuya Eso no es tu negocio Si yo lo acepto Y lo restauro Y le doy de nuevo Yo soy el dueño Yo hago lo que quiera Con lo que tengo One and a half Yo digo gloria a Dios Porque ese padre Que tenemos es así I give attention To God and the glory Of God Because that's the Father that we have In heaven Y el padre le dice Tu hermano Tu hermano Era muerto Para decirle Tu estás despreciando A tu hermano Él era muerto En el sentido espiritual Estuvo en el valle De la muerte espiritual He was on the Espiritual valley Death Spiritual valley Sin visión Without vision Porque no No entendía Y el pecado Hace locura Nos ciega Nos hace ciegos Sin la bendita capacidad De esperar Without Him being patient Vamos a ver Las características Que tienen los dos hijos Now we're going to see The characteristics To the two sons Esta es una palabra Como yo les dije Con Lucas 15 Yo puedo pasar Una semana literal Predicándoles Solo con ese capítulo Pero solo estoy dándoles Un sumario De lo que es eso Un día Para la oveja Un día Para la oveja Y luego Un par de días Con esto Y luego el análisis General de todo el capítulo Puedo pasar Una semana Total Con solo ese capítulo La palabra de Dios Es una fuente Inagotable El hermano menor Se perdió Por ingratitud Gastó lo que no era Suyo No valoró El esfuerzo De su padre Ni le mostró Respeto Gideon Se apartó De toda regla O restricción Y departó De himself For any rules Or restricción Como muchos jóvenes Se van A vivir solos Like young people To pay That they leave Home by themselves Y después pagan El precio And then they pay The price En un hospital En a hospital En una cárcel En a jail Y muchas veces En el barrio De los acostados And maybe even In the lowest Lowest ¿Conocen el barrio De los acostados? The cemetery 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 Ya Ahí pagan muchos Se apartó De todas Este joven Siguió Una línea Descendente De perdición Obstinación Y la gente Cuando es obstinada No escucha No entiende No ve Esta sorda Esta ciega A veces No tiene sentimientos You don't have Any feelings Egoísta Se senten en sí misma You're selfish Dice Mi vida es mía My life is mine Y yo hago Lo que quiero con ella I do whatever I want Mentira Lies Tu vida no es tuya Your life is not yours La hula que tienes Even what you have Te la dieron tus padres Your father gave to me Y a tus padres And your parents Se la dio Dios God gave it to them Nada lo que tengo Es mío Nothing that I have Is mine A veces ni siquiera La señora Not even The wife that I have When she was inside To be with me today She says goodbye Let me find another choice ¿Verdad o mentira? It's true or not Puede ser así 36 años Y bueno señor Todavía estamos juntos Gracias a Dios 36 años Y me ama Y la amo Todavía Y me gusta Todavía ¿Qué más dice? Separación La gente se separa Justamente para No tener Obligaciones Humillación degradante Porque es que quería Comerse hasta las Algarrobas De los cerdos Y ni siquiera Eso le daba Pero al volver en sí Una expresión Que significa Despertó de la locura Tomó una línea Ascendente Reconoció Se arrepintió Regresó a casa Se reconcilió Confesó Y fue recibido ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que hagamos Eso nosotros Pero yo no quisiera Estar en el otro lado No quiero estar En el lado Del hermano mayor No quiero estar En el lado Del hermano mayor Ese es un lado Peligroso El lado mayor El hermano mayor El hermano mayor Despreció A su hermano ¿Alguna vez Ustedes han tenido Hermanos enemigos? ¿Alguna vez Ustedes han tenido Hermanos enemigos? ¿Levanten la mano A los que han tenido Pelea por sus hermanos Y se han enemistado Alguna vez Eso ha ocurrido Alguna vez Eso ha ocurrido A mí me ocurrió Yo estaba separado de mi padre, que le oía. I was separated, I used to flee from my father. Mi padre era un soldado, y él sabía donde yo estudiaba, en high school. Y todos los días mi padre iba a buscarme y a perseguirme, yo cuando sabía que venía, me escapaba. Pero un día él entró a la escuela, no como un uniforme, como un normal, como un civilian. Y cuando yo salía allá, el agua me dice, no puedes escaparme ahora. Y yo, ok, me rindo. Y él dice, ¿por qué me huyes? Yo tuve que, con lágrimas, en el aula, delante de los maestros, de los principales, pedirle perdón a mi padre. Y I had to say sorry to my father. For a small thing that I did. ¿Qué dice? El hermano expresó que despreció a su hermano. Y respetó al padre. Se sintió justo. Y es peligroso cuando lo sentimos justo. O mejor, es que los otros. It's very dangerous when you feel, when you're better than others. Yo soy hermano mayor en mi casa. I'm the oldest brother in my house. Pero cuando tengo que escuchar a uno de los menores. When I have to hear one of the youngest. Me vuelvo oído para escuchar. I become an ear to hear. Cuando él tiene que escucharme. Me escucha también. Hay que aprender a hablar, pero también. You have to learn to talk and to hear. No importa mi edad. No matter how old I am. No estamos exento de errores. We're not exento from any mistakes. Solo Dios no se equivoca. And the only one of those mistakes is God's. Expresó celos y envidia de regresar a su hermano. He expressed jealous. Nos hemos sentido celosos nosotros. Alguna vez por un familiar que regresó. O alguien que estaba en la iglesia fuera. Fuera de la iglesia y regresó. Yo he visto casos así. I see cases like that. De gente que regresa. Y en lugar de recibir una recepción calidad. Instead of receiving a warm welcome. Reciben un desprecio de otros que fueron más santos. They don't receive it well. Más santos. Y voy a decir una expresión que suena como si fuese la bomba de Nagasaki y Hiroshima. I'm going to say an expression that sounds like a bomba de Nagasaki. La cito de un escritor argentino. I cited for an Argentino author. El doctor Barolio Perez Marzo. Doctor Barolio Perez Marzo. El dijo una vez. He said one time. Dios no nos permite. God doesn't want to. Mayor santidad. Que la que nosotros podemos tolerar. The one that we can tolerate. Porque si nos permite más. Because you've got a lot more. Corremos el riesgo. We run the risk. De sentirnos orgullosos. That we feel very pride. De nuestra santidad. Of our holiness. Y entonces. And then. Nos perderíamos. And then we lost. We'll be lost. Fuerte ¿verdad? Strong. No hay intocables. Dentro del pueblo de Dios. El más alto se equivoca. Y el más alto se puede caer. Aaron era sacerdote. Prometió grandes errores. Y Dios tuvo que matarle dos hijos. Para despertarlo. Elías era sacerdote. Y dos hijos también tuvieron que morir. Para que entendieran la mala crianza que había dado. A veces Dios nos permite el dolor. Porque el dolor es. El mejor maestro muchas veces. Para gente. Que no entiende de manera suave. A veces Dios tiene que tomarnos. Como el boxeador. Que lleva al contrario. Que lleva al contrario. A la esquina. A la esquina. Y le da y le da. Hasta que. Knockout. Hasta knockout. Y cuando estamos knockout. Cuando we're knockout. Dios nos levanta. God. He lifts himself. Y nos hace despertar. And he wakes up. ¿Cuánto dicen amén? I'm going to say amén. Dios tiene métodos extraños. God has very weird methods. De enseñarnos. To teach us. Enseñanos Señor. Teach us of God. El método que tú creas. De ser conveniente. De ser conveniente. Para yo ser sano. To be safe. No sabía valorar el hogar paterno. He didn't have it. He didn't value his house. Tengo dos sobrinos. I have two nephews. Ya uno de ellos está terminando su maestría. One of these is finished. He's peachy right. Yeah. Primo de Alex. They're cussing up Alex. Me. Mi sobrino común. My nephew and family in real life. Freddy es sobrino mío. Chino, venezolano. Aunque yo nací en el Caribe. I'm Chinese. Yeah. I was born in a career. But he's my nephew. Yeah. Y estos muchachos todavía están en la casa. And these kids are still in the house. Ganan bien. They make good money. Caban en su carrera. They finish the career. Pero todavía cada uno tiene su cuarto. I want to have the room. Y un día dijo mi sobrina, Claire. Yo me quiero mudar. I want to move. Y le dice la mamá. And the mom says to the niece. Think about it. Piénsalo. Think about it. Y le dice, ¿por qué? Why? Bueno, aquí tú no pagas renta. You don't pay rent here at home. Tienes comida. You have food. Cuarto libre. You have free room. Detergente. You have free soap. Jabón. Detergente. Toalla. Towel. Todo. Everything. Cuando te vayas. When you leave. You have to pay everything by yourself. They go. Oh, yes. No. Todavía están en la casa. Ya son jóvenes. Mi sobrino ya tiene hasta un pequeñito. Que entre una de esas jugaretas. Se puso a jugar al basquetbol. La muchacha tragó la pelota. Y le salió un basquetbolito. He started playing basketball. And then one of these. He started playing basketball. And a little small basketball. Was born. Ah. Okay. Algo de humor. Para que entendamos mejor la palabra. You couldn't stand it better for a lot. No te dicen. Amén por el humor. I'm going to say amen for humor. Amen. 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 Algo. No sabía valorar el hogar. Miren. He didn't value his home. You there. You're still home. You have everything. Valore. Value everything you get at home. Porque cuando se vayan. When you leave. Tienes que cubrirlo todo. You have to cover everything. Yo me independicé. I became dependent myself. Cuando era apenas muchacho de 19 años. When I was 19. Y hasta ahora soy independiente. And today I'm independent. Pero no era la misma época. But it wasn't the same time. Todo es más difícil hoy. Everything is very hard today. Y hay peligro donde quiera. And there's day here everywhere. Acusó al padre de injusto. Y no disfrutaba lo que poseía. Qué triste. He didn't enjoy what he has. En su corazón había amargura. And he started with business. Y hay gente que usted la ve. Con la cara así. Pero por dentro están llorando. There's people that you see with that normal face. But inside the world. Y las peores lágrimas son las internas. And the worst tears are the ones inside. Las peores son las de afuera. Porque esas son curativas. Y traen sanidad. Al cuerpo y al espíritu. So the spirit and through the body. If you have to cry, cry. No se reprima. Don't repent yourself. Y exhaló y protestó al señor. He cried. No se contuvo. Hay gente que se reprime. He didn't pretend himself. Mi esposa se reprimió cuando murió su madre. My wife reprinted herself, not crying. Y tuvimos que llevarla al médico. Porque no le salían las lágrimas y nada. We had to take it to the doctor. Because she wouldn't cry. Y tuvo que pasar días en el médico. And she had to be. Y aplicar. Days in the hospital. Aplicar terapia para que pudiera llorar. And there will be therapy since she can cry again. Cuando hay que llorar, llore. When you feel like crying, cry. Como dijo Rubén Darío. Like I said. The poet. The poet. Oh, divino tesoro. Oh, divine treasure. Ya te vas para no volver. You go so you don't come back again. Cuando quiero llorar, no lloro. When I cry, I don't want to cry. Pero a veces lloro sin querer. But I cry without knowing. En su corazón había amargura. Ausencia de gozo. ¿Se acuerdan que yo dije que el gozo debe ser una característica del cristiano? A joy to be a characteristic of the Christian. Vamos a sonreír. La sonrisa es medicina. The medicine is, the smile is the medicine. ¿Se acuerdan de la revista Seleccione River that Yes? Que decía, la risa es remedio infalible. Vamos a sonreír. Y a pesar de mis dientes grandes, yo siempre sonrío. Even though I have big teeth, I still smile. Parte de la medicina. Part of the medicine. Estaba centrado en sí mismo. He was concentrating on himself. Y era incapaz de compartir con otros. Y he was unable to share with all the people. Hay gente que es demasiado centrado en sí mismo. There's people that sometimes are concentrating on themselves too much. Las lecciones que podemos aprender. The lessons that we can learn from the Bible. Estamos ya para finalizar el sermón. We're going to find out this sermon now. ¿Están cansados? Are you tired? ¿Están cansados? You tired? No. ¿Puedo terminar? I can finish. ¿Usted va a trabajar? I got it. She has to work for it. So enjoy your job. El padre de la palabra representa al padre celestial. The father of the parable means, he's our father of heaven. El hijo menor se refiere a los publicanos. The brother means the... Publicans. The publicans. Tax collectors. Tax collectors, yes. Los pecadores. Los gentiles. The gentiles. O a los que necesitan y buscan la justicia de Cristo. Ve la lección espiritual profunda que tiene separado. El hermano mayor apunta a los escribas. The older brothers he appoints to the scribes. Y los fariseos. A los legalistas. A los que se justifican por sus obras. A los que se creen dignos o merecedores del favor de Dios. To who become... Who want to be dignified to the favor of God. El hermano mayor. The older brother. So los que sienten orgullo. Is the one that feel pride. Por sus prerrogativas espirituales. For their own belief. Por su poder. Religious. Por las relaciones que tienen. For the relations they have. A veces si soy hermano del mayor de Nueva York. O soy primo o cuñado o amigo. Tengo mayores privilegios. I'm the brother of the mayor of New York. And I have better privilege. Pero el mayor privilegio. By the mayor privilege. Es ser sirviente de Dios. To be a servant of God. Amen. Amen. El amor del padre. The love of the father. Es constante. It's constant. Pero el de nosotros no. Ours is not. Varía hoy. Hoy estamos altos. Today we're high. Mañana bajos. We're low. Amorosos. We're low wolves. Después odiosos. And we're haters. Inconstantes somos nosotros los hijos. We're very. The sons are very inconstantes. Su amor lo recibimos como Davida. His love will receive as a Davida. Pero no lo ganamos. Nadie puede ganar el amor de Dios. But nobody can win the love of God. Solo Jesús se dio. Como Davida de amor. Only God gave us a nosotros. La salvación. Gloria a Dios por ese amor. Gloria a Dios por esa Davida. Porque de tal manera. Because. Dios dio a su Hijo. Como Davida de amor. Para que todo aquel que lo acepte como Davida. Que va a recibir. La vida eterna. Juan 3.16 Arrepentirse. Despertar de la locura. Que engendre el pecado. Creerse merecedor de la gracia de Dios. Del derecho a la salvación. Es la peor de las locuras. Es la peor de las locuras. Persistir en el pecado. Es la peor de las desgracias. Es la peor de las desgracias. Y negarse a arrepentirse. And to deceit yourself for not being repented. Es la peor de las perdidas. 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 Semillas. Necesidades familiares. Necesidad de la familia. El hermano mayor. Siempre hermano mayor. Se sintió mal por algo que hizo el hermano menor. Se hicieron enemigos. No se visitaron más. No compartieron las fincas. Ni las herramientas. Se separaron. Y el hermano mayor. Que apenas estaba al cruce de un puente. En el río. Para ver a su hermano. Contrató a un famoso carpintero. Para que levantara un muro grande. So he can live. He can build a big wall. Cuando él se levantase por la mañana. No viera ni la finca. Ni la casa. Ni a su hermano. Not even his brother. Él le dijo. Te contrato hoy. I hire you today. Para que levantes el muro. So you can start building the wall. Yo regreso al día siguiente. I come back the next day. Y el día siguiente te voy a pagar. The next day I'm going to pay you. Cuando el hombre regresó. No encontró un muro. He didn't find a wall. Sino un puente grande. He found a big bridge. Ancho. A big bridge. Decorado. All decorated. Y el hermano menor. And the youngest brother. Que vio. El puente. That who saw the bridge. Dijo para sí mismo. He said to himself. Que hermano tan bello tengo. What a beautiful brother I have. Que ha hecho un puente. Entre el río que nos separaba. That he made a bridge. Para que se cruzara. So I can cross again. Rompiera la enemistad. So I can break. Y nos abrazamos. My enemy. And can hug us again. Cristo ha hecho un puente. Para unirnos a todos nosotros. To unite all of us. No ha levantado un muro. He hasn't lived in the wall. Los seres humanos levantamos muros. Us humans we live in the wall. Dios ha puesto puentes. God has made bridges. Y Jesús es el pontífice. God is the bridge. El ponti fiche. En latín. El que hace puente. Entre Dios. Entre Dios y los seres humanos. And us. Crucemos por ese puente. Let's cross with a bridge. Para alcanzar la salvación. So we can get his salvation. Y seamos como el hermano menor. And let us be like a young brother. Dispuesto a regresar. To come back. ¿Cuánto están dispuestos a recibir esa invitación hoy? How many of us want to invite that invitation? Que el Señor nos bendiga. May God bless you. Y nos capacite. And give us. Para ser el mejor de los hermanos. To be one of the best brothers. El hermano menor. To be the youngest brother. Y tener el mayor de los hermanos. Que es Cristo el Señor. Gracias por ver el video.